¿Cómo están gente? En este vídeo les voy a enseñar a craftear una pechera para AuraBot con más 1 Intelligent Gems y Effect of Known Curse Auras. Sería algo como esto, más 1 Intelligent y Effect of Known Curse Auras, los dos modifiers elevados. ¿Cómo se conseguiría esto? Muy sencillo, se consigue con Awaken Error y lo primero que necesitaríamos es una pechera elevada como esta, con inteligencia porcentaje y más 1 Socketed Intelligent Gems. Como pueden ver es el mismo modifier porque está elevado. Lo que tendrían que comprar es obviamente una pechera con tier 1 en Intelligence porcentaje, que es un mod de Shaper, y el Spell Critical Strike Chance, tier 1 también, por si lo quieren revender, si les llega a elevar esto. Compran la base, como pueden ver 1.5, 2 Divines, lo compran 50-50 Orbos Dominance y lo elevan. Una vez tienen la pechera con la base de Shaper con más 1 Intelligence, esto lo guardan y comenzaríamos con la parte más tediosa. Ahora les voy a enseñar, igualmente si no les quedó claro lo de elevar, te lo voy a mostrar con esta pechera. Lo primero que tendrían que comprar es una Val Regalia, 85, Don't Toque Wild, y lo más barato sería tirarle un Redeemer Exalter. Le tiramos un Redeemer Exalter y una vez tenemos la base de Redeemer, hay dos opciones que tienen que hacer. Lo que necesitamos que nos salga es obviamente el Efecto Known Curse Auras, From Skills, tier 1, y cualquier otro modifier de Redeemer. Solo dos modifiers tienen que hacer para que sea 50-50 el Orbos Dominance. Hay dos formas de hacerlo, pueden tirarle Alchemist y Scouting o Chaos, pero la forma más eficiente de hacerlo es con Bound Fossil. Esto lo que nos va a dar es aumentar la chance de los mods con el Tag de Aura. Y el Pre-Sheet Fossil lo que va a hacer es forzar el Physical Damage, From Kids Take As Call. Una vez tenemos estos dos fósiles, son baratos por ahora, lo único que tendrían que hacer es tirárselos hasta conseguir esos dos modifiers. Como pueden ver acá, salió, pero salió tier 2. Tiene que ser sí o sí tier 1. Bueno gente, estuve un buen rato tirándole Bounds y Pre-Sheet Fossil. Me habré gastado como 5 o 6 Divines más o menos, así que si lo quieren hacer con Alchemist, Scouting o incluso tirarle Chaos constantemente y después Anul, Exalted y demás, para mí es exactamente lo mismo. Inclusive me salió Tier 1, Nauras, no me salió sin otra influencia, le tuve que tirar Exalted y Anulmen hasta que me dio otro modifier. Pero en fin, una vez le sale el Non-Cursaurus Tier 1 y otro modifier, en este caso Tier 2, no me importa, voy a hacer 50-50 que se eleve el Non-Cursaurus, le tiran el Orb of Dominance. Tienen que fijarse que no tengan ningún otro mod de influencia, y en este caso me elevó el que no tenía que ser. Así que tenemos que volver a empezar. Como pueden ver acá, me volvió a salir Tier 1 y Physical Damage From Kids Take As Call, ningún otro mod de influencia, tiramos el Orb of Dominance. Y en este caso, si salió, una vez tienen el Non-Cursaurus From Your Skills elevado y el Socket Intelligence Gems con el Increase Intelligence %, lo único que tienen que hacer es usar el Awakened Orb en la pechera de Shaper y luego tirársela a la Val Regalia con Redeemer. Y una vez tienen la pechera con el Doble Elevated, dependiendo qué les sale, en este caso me salió un Open Prefix y un Open Suffix con Hibrido Energy Shield y Mana, hay varias cosas que pueden hacer con esta pechera, en este caso, como tenemos un Open Suffix y un Open Prefix, lo que se podría hacer es craftear Suffix Canovey Change y tirarle un Veilet Chaos, esto lo que va a hacer es quizás limpiar los prefijos malos que vayan a tener, si son buenos, no recomiendo que hagan esto, también se los puede llenar, si les sale un Suffix sería lo mejor, pueden un Veilet Energy Shield por Second, While Rare Unite Enemy is nearby, esto está muy bueno, alguna resistencia, KO Resist, pero lo mejor sería esto, y una vez tienen los Suffix llenos, pueden hacer los Suffix Canovey Change y trataríamos de forzar tanto el Physical Damage from Heads Taken as Call, como el Physical Damage from Heads Taken as Call del Shaper, esto tiene bastantes chances de salir, le tiraríamos un Reforge Call y como pueden ver, Physical Damage from Heads Taken as Call, lo harían hasta que les salga Tier 1 si quieren, una vez tienen eso, lo único que tendrían que craftear es porcentaje de Energy Shield, así, y le tiran un Exalted y ahí terminarían el Craft. Otra cosa que pueden hacer también, en lugar del Veilet Chaos, en este caso, es directamente usar el Reforge Call y se le llenan los Suffix, si se le llenan los Suffix tampoco importa mucho, tiran el Reforge Call, le sale Call Resistance, tiene bastantes chances de salir, en este caso me salió más o menos un soporte gem, es buenísimo, esta pechera es buenísima, pero es muy raro que salga, como pueden ver, Call, y no salió nada, volveríamos a craftear el Suffix Canovi Change y Reforge Call, otra vez, y así hasta que salga, en fin, que va a ser lo que voy a hacer con esta pechera, lo único que tendría que hacer es Suffix Canovi Change, o poner un solo un Agua del Bristol Mat, también, Suffix Canovi Change, y vamos a la Crafty Crafting y Reforge Call. Esta pechera está muy muy buena, tiene Life, igualmente Life no se utiliza porque utilizan Chaos Inagulation, pero no importa, si tiene un Open Prefix, lo único que hay que hacer sería craftear Armor y Energy Shield, y ahí estaría la pechera. Muy muy sencillo, como pueden ver, esta pechera está muy buena también para builds que utilizan HP, tiene Recover Energy Shield on Kill y demás, pero es un craft bastante sencillo, aunque involucra bastante RNG con el tema de la Wagoner Orb, y no se tienen que llenar los prefijos ni los picos. Una pechera de estas características, con solo los modifiers de más uno Intelligence, y non-cursauras, los dos elevados, y más de 400 Energy Shield, como pueden ver, está por encima de 28, 30, 30 divines, y salió, se puede hacer por menos de la mitad si tienen suertes con los 4-Wars Dominance. Eso fue todo por este video, si quieren más videos de este estilo, déjenos en los comentarios, y nos vemos en el siguiente. Abrazo. Abrazo.